Manicuárez, municipio de Cruzepanón, Acosta. ¿Cómo? Calle principal. Tira un malandrijo para allá, ¿oíste? Un caudal de agua enorme, hermano. Enorme, ¿yo? Lo que tienen todavía viviendo aquí, imagínense, ¿no? ¡Aca! 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 ¡Hijo! Yo vivo más que la caja, la caja, la caja y saberlo. A consecuencia, señor. Esa caja que está ahí, esa caja que está ahí. ¿Le abran esa vaina? Esa caja que está ahí. Esa caja que está ahí. ¡Ah! 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 ¿No estamos ahí? ¿No estamos ahí? ¿No? Porque no, bueno, pues. ¿Que se hundó la máquina? No, 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 yo la monté en una mesa. Sí, se mete toda esa línea para allá. El agua es del patio. ¡Eh! Esa que no tiene... ¡Ay, señor! No tiene salida, pues. El agua del patio sale, Armando, el agua del patio sale por acá lancho. ¿Sí? Un desagüe que está. Y entonces, uno para que no entre el agua de... El agua de ahí del... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!